de la salsa 2022, aquí está Luisito Carvión Si el perro me da, llevo yo, vuelvo a guardar la vecina Es un divorcio en cada medida, el carro queda en tu marquesina Pero a mí no vive nada, ya me dijo dos sentencias Fue una lengua de amistad, pero los que acaban de su herencia Los tuve yo que pagar, ya está saliendo de ti Si el perro me da, llevo yo, por suerte todo acabo y para mí Ahora empieza el vacío, no me cuesta hacer Y de mentira, esto de testimonio no me interesa Que la luna de miel se acabe seguida, y luego la discordia empieza Y de mentira, esto de testimonio no me interesa Que la luna de miel se acabe seguida, y luego la discordia empieza Mejor me quedo libre como el viento, por los cincuenchos, por la planera Cuento y enamoré, que es todo un cuento Ya que me queda mal será mi bandera Yo no vuelvo, te dije yo No Recoy No me vuelvo a casar No me vuelvo a casar Porque me vuelvo a enamorar No me vuelvo, te dije yo No me vuelvo a casar No me vuelvo a casar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Oye Oye Estás ya me dijo Pero no me vuelvo a morir conmigo No me vuelvo a casar No me vuelvo a casar Aunque me vuelvo a enamorar Aunque me vuelvo a enamorar Aunque me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a casar 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 Es oficial No me vuelvo a casar Es oficial Aunque me vuelvo a enamorar Un tiempo Oye Es oficial, aunque me vuelvan a morar Es oficial, no me vuelvas a casar, es oficial, aunque me vuelvas a enamorar Es licenciado firma la sentencia, pero mira que no va Es oficial, no me vuelvas a casar, es oficial, aunque me vuelvas a enamorar No me digas que se queda sin gozar, es oficial, no me vuelvas a enamorar Es oficial, no me vuelvas a pasar Es oficial, no me vuelvas a enamorar Ahora que te traba en la rumba Te digo que eso no va a pasar Es oficial, no me vuelvas a pasar Es oficial, no me vuelvas a enamorar Oye, madre, morio, tu vida Si ya estoy cocinado ¡La histeria! Excelente músico, mi más sincero afecto, cariño y respeto